Muy buenas a todos chavales y coquicrafe estamos en un nuevo vídeo de Ragdoll Jump Masters y este juego como veis va de hacer parkour saltando mira, 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 toma, 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 ha muerto, oh, toma, toma, ahí va, ahí va, habéis visto que ragdoll bueno, luego el juego se llama ragdoll, tiene el nombre de ragdoll, no me sé esto lo voy moviendo con el dedo, eh, ay mira, una tubarilla que asco, se está llenando de, 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 de saciedad o de virus, no, porque esto está, los virus siempre están en las cosas sucias, ¿verdad? ala, 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 que he hecho, ahhh, pues, reacción, radiación, socorro, venga, llévale al final, que el final del hospital, ¿no? corre, cae ahí, uy, mira, ahí está, que fácil, ala, que ha hecho ese que peludo, ¿no? a ver, vamos a ver lo de los personajes ay, no puedo cogerlo, mañana lo cojo ay, ay, duro a ver, oh toma ehh, weeeeh, oh, oh uy, ¿qué? bueno voy por las alcantarillas y que es nakamai una de las ciudades más abandonadas del mundo O sea que no me extraño Una persona cuando lo habían Abandonado esta ciudad Tendría que estar todo Pues Normal, pero de repente Habrá venido una boca a decir zombie ¿No? Porque está aquí todo el rato y A ver Oh Toma Ay Ay Toma Ay madre Está difícil Oh, pero que tractor es Toma Es un muñeco de trapo Hola, mira Se ha quedado ahí quieto Salta, toma Salta este hombre Alá Un coche Alá Los coches así Van flot Alá Esto Vosotros habéis visto como gula esto Ya Ah, y este vídeo se me había olvidado decirlo que Está con un saludo para Manocraft Y que bueno que Madre mía Que Guay Está Esto Toma Oh Hola Se ha quedado quieto Otra vez Ah Ah Qué difícil Aquí el futuro ¿No? Debe ser la ciudad En el futuro Es muy rara Ay Eh Ay 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 Venga Sube Jolines Ay Bien Por fin Este señor Este señor Está un poco Chopol Bueno Tengo que llegar ya al final Porque Seguro que cuando llega al final Le arreglan ¿Verdad? Lo siento Así consiguen arreglarle bien Ay 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 Mira Le arreglo Bueno pues Creo que voy a dejarlo por aquí Entonces espero que se haya molado un montón Este video pulsa De aquí favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós